Este es la historia de Junior, un niño que se atrevió a seguir a Dios sin importar los tropiezos, caídas o malos ratos que tendría al querer buscarlo y seguirlo. Junior era un niño que estaba interesado en saber más a fondo quién era Dios, Jesús y su madre María. Quisiera saber más acerca de las cosas de la iglesia. Ya sé que Jesús murió por nosotros, que su mamá es María, que fue un niño así como yo y que su papá es Dios y que nos resucitó. ¿Crees que si me diera un ataque al corazón Dios me resucitaría rapidito? Ay Junior, Diosito se debe estar riendo de tus ocurrencias. Quisiera estar más cerquita de ellos para ver cómo se siente. Si me llegara a encontrar con Dios le pediría que me diera un abrazo para ver qué se siente. Y si me apachurra no importa porque lo haría con amor, al menos eso creo. Tengo una idea, ¿por qué nos buscamos en el celular? Entramos en las redes sociales y vemos si encontramos información acerca de algún encuentro, de alguna actividad de niños en la que puedas encontrarlos a ellos, no sé. Vamos a buscar. Mira, mini atrevidos. ¿Qué es eso? ¿Lo habías escuchado? No, pero dice que es un encuentro para niños. Dice que será mañana. ¿Mañana viene? Tranquilo, tranquilo. Vamos a avisarle a tu mamá para ver qué dice. El viaje está un poco lejito. ¿Estás seguro que no quieres que te acompañe? Tranquila mamá, me acompañaré con tus oraciones. Amigo, cuídate y recuerda, si los llegas a ver me los saluda. Junior decidió llevarse un pequeño morralito amarillo con lo poco que necesitaría. Diosito, espero que me mandes un pocotón de angelitos para que me cuiden. Me da un poco de miedo, pero yo soy fuerte. Creo y si se me aparece un perro rabioso por ahí que me quiera morder, ya me imagino yo corriendo ahí como loco. Diosito, ya sabes, mándame un pocotón de angelitos. ¿Por qué estará esta niña tan solita? Le preguntaré si sabe dónde está el lugar que busco. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí tan solita? Hola, creo que estoy bien, pero tengo mucha hambre. Siempre he estado sola, no conozco ni a mi mamá ni a mi papá. Pero hay gente por aquí que me ha cuidado toda mi vida y que quiero mucho. Y confío en que Diosito me dará permiso de conocerlos. Yo soy la servidora del Señor y creo que es su voluntad de que yo esté así como esté ahorita. ¡Guau! No sé qué decir. Ten, come, después yo veo que como. Pero creo que lo necesitarás ahorita más que yo. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Pero, ¿por qué andas solo? Voy para el miniatrevido. Espero encontrarlos allí, a Jesús, a María y a Diosito. Ah, he escuchado de eso. No estás lejos. Solo sigue esta dirección. Gracias. ¿Estarás bien solita? Sí, no te preocupes. Tengo una familia que me ha cuidado desde que lo recuerdo. Espero que te vaya bien y que puedas encontrar lo que buscas. Gracias. Espero que puedas encontrar a tu familia. Disculpa, me estás distraído. Tranquilo, yo también lo estaba. ¿Te pasa algo? La verdad sí. Mis padres les prestan atención más a su trabajo que a mí. Y eso no me parece. Me porto bien, hago lo que quieren, me dan lo que necesito, pero aún así siento que están tan cerca de mí y parece que ni los veo. Ay, padre, son buenos, pero perdón a los que no saben lo que hacen. ¡Guau! ¡Qué problemita! Ten fe que todo pasará. Debes sentarte y decirles todo lo que sientes y además que los amas. Sí, eso intentaré. Yo los amo mucho y ellos también a mí. Pero bueno, ¿tú qué buscas? Muy bien atrevidos a encontrarme con Dios, con Jesús y María. Dale, sigue por ahí. Si los encuentras me los saludas y de paso le dices a la Virgencita que gracias por protegerme siempre. Dale, no te preocupes. Le daré tu mensaje. Dale, muchas gracias. Al fin llegué. Espero encontrarlo y sentir ese abrazo de Dios para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.